Despertar pensando en ti y sentir que estás en mí Hoy mi mundo ha cambiado con la luz que tú le has dado Siento amor dentro de mí La tristeza del ayer, hoy se aleja al comprender Que tú estás aquí a mi lado y me das felicidad Tanto amor dentro de ti Canto para ti Siento tanto amor en mí Canto para ti Con tus besos siento revivir Hoy digo que soy feliz Porque estás muy dentro de mí Y cantaré esta mi canción Por siempre para ti Despertar pensando en ti Y sentir que estás en mí Hoy mi mundo ha cambiado Con la luz que tú le has dado Canto para ti Siento tanto amor en mí Canto para ti Con tus besos Con tus besos siento revivir Canto para ti Siento tanto amor en mí Siento tanto amor en mí Siento tanto amor en mí Canto para ti Siento tanto amor en mí Canto para ti Con tus besos siento revivir